¡Ahí está! Es a 312. Subjetiva segunda. Los hermanos Oliva y Subero. Parachusta Oliva. Y Rafa Borado. Es el día chicos, comenzamos con el tiempo de los 3 minutos. Suerte y tiempo. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Venga, va! ¡Que no se va a mover ahí! ¡Va! ¡Venga! ¡Venga! Tienen 25 segundos ¡Venga! ¡Venga! Llevan 10 segundos 5, 4, 3, 2, 1, 5